¡Hola a todos! ¡Uy, pobrecilla! ¡Aquí Rangu! ¡Oh, Dios mío! ¡La vamos a matar! ¿Vale? Vamos a hablar bajito. ¡Hola a todos! ¡Aquí Rangu! ¡En Animal Crossing! ¡Prometí que lo jugaría! ¡Y lo voy a hacer! ¡Vamos allá! ¡A probar qué tal está este juego! ¡Necesito un adulto! ¡Oye, perdona! ¿Te importa que tenga una pregunta? Estamos en 19 de junio de 2019 y son las 13.45, ¿verdad? No has atinado ni una, pero... Vale, sí. Siempre tengo la consola a la hora equivocada. ¡Lo sabía! ¡Oh, menos mal! Mi reloj se atrasa de vez en cuando. Ya me ha dado más de un susto. Tiene como una especie de lector de las letras, pero en plan embolia, ¿sabéis? Me hace bastante gracia. Si no te importa, voy a sentarme aquí enfrente a un lado. No, sí que me importa, sí que me importa. Vale, me sentaré a tu lado. ¡Mierda! Me metí yo solito a la boca del lobo. Bueno, del gato, en este caso. Por cierto, a ver si no me emociono. ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí, gente! ¡Ayúdame! ¿Cómo te llamas? Vale. Me llamo... Rango. ¡Confirmar! ¡Qué nombre más chulo! ¡Ah, que mola! ¡Claro, que mola! ¡Está genial! ¡Me va a quedar invitado a un chico como tú! ¡Ah, que sí! La otra opción era que soy una chica. Vale. ¡Esto, rey, ¿a dónde te diriges? El pueblo. Se llama, se llama, se llama... ¡Espera, espera, espera! ¡Oh, no cabe este zulo! Bueno, no pasa nada. Eso de... ¡Eru! Esto está hablando totalmente en japonés. Me ha hecho gracia. ¿A mi zulo? ¡Exacto! ¡A mi zulo, eh! Pues no me suena su pueblo. Me pregunto dónde caerá. Si se hace el tonto, que es el tuyo. ¡Qué casualidad! Precisamente llevo encima un mapa con el recorrido de este tren. ¿No será este de aquí? Vale. Voy a... Digo yo, a estar cerca de las casas. No será ahí el esquinado del pueblo. Mira, le voy a decir que sí. Luego no sé. Mi casa será la rosa de ahí arriba. ¡Ah, mi... Así que este pueblo de aquí es mi zulo! Oye, ¿vos he venido a mi zulo? Pues no sé cuántas veces me has raptado. Es la primera vez. Anda, así que vas al pueblo por primera vez. ¡Qué emocionante! ¿Y se puede saber por qué vas allí? Pues no sé. ¿Eres tú quien me ha raptado, hijoputa? Me mudo. No, por nada. Me has atrapado. ¡Eh, qué misterioso! Ahora me pica la curiosidad. Un secreto por descubrir. Espera un segundo. Ya lo tengo. Si he estado delante de mi hocico, tú vas a mudarte del pueblo, ¿eh? ¿Lo has adivinado? ¿En serio he acertado? Solo había dos opciones y las dos eran las mismas. ¡Qué potra! Lo dejé por decir. ¡Guau, mudarse del pueblo es todo un acontecimiento, un cambio de vida! Me atrevería a decir. Sí, ser raptado te cambia la vida. Tienes que estar nerviosillo, ¿verdad? Espero que todo marche sobre las ruedas y te den el rescate. El mono es su compinche. Están haciendo la llamada a la policía. ¡Hostia! ¡Próxima estación, mi zulo! ¡Próxima estación, mi zulo! ¿Cómo pasa el tiempo? Creo que estamos a punto de llegar a mi zulo. Una conversación muy interesante. Hacía siglos que un viaje entre y no me resultaba así de entretenido. ¡Adiós, reen! ¡Buena suerte! ¡Cabrón! Quiero volver con mis padres. O igual ellos me vendieron, a saber. Pero todavía no estaría raptado. Soy un esclavo. Hombre, igual soy un esclavo en un zulo donde raptan a otros. Esa especie de loro caballero no me daba ninguna buena espina. Bueno, pues ahí estamos. ¡Ay, Dios! Que su bandera es un ciruelo. Estoy muerto. ¡Oh, con el número cuatro! ¡Mola! ¡Oh, porque estoy muerto! En Japón el cuatro es muerte. ¡Me cago en la puta! Esto simboliza que estoy muerto. Tenemos que hacer una teoría, Erick y yo. Como la otra vez. Vale. ¡Oh, Dios! No sé quién es Pupas. Ah, el... Vale. No es lo que esperaba, pero habrá que ver cómo se las arreglará. ¡Lo estamos poniendo nervioso! ¡Que alguien diga algo! Ahora no os cortéis, chicos. Vamos a darle la bienvenida que se merece, como hemos ensayado. ¡Helredo! 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 Según el protocolo, el primer día que llega un nuevo alcalde hay que recibir la estación. Hostia, ¿ya soy el alcalde? Espera, soy Erick. Llevo la camiseta morada y el pelo de punta. ¿Qué cojones? Erick ha sido raptado por... ¡No, Dios mío, no! Erick ha sido raptado por el mundo de Animal Crossing. ¡Yo te maldigo, Nintendo! ¿Qué alcalde? ¿Qué pueblo es este? ¿Dónde me he bajado? Voy a decir que alcalde. ¿Eh? ¡Iji! Veo que tiene sentido del humor. Muy bien, eso siempre es bueno en un cargo público. ¿Ah, sí? Nos dijeron que alcalde llegaría en este tren y aquí estás tú. Espera, alcalde no será el gato. ¿Os habéis equivocado? Os han tomado el pelo. Voy a decir que os habéis equivocado. A mí no me engañas, pero si nadie más se ha bajado el tren. Ya veo, eres un gracioso y yo, jiji. Si yo no... Estoy sufriendo ahí. ¿Será mejor que sigamos con esta conversación y el ayuntamiento? ¿Qué te parece? Bueno, pues nada. A robar. Vamos allá. Precisamente he traído un mapa de Mizzulo para el alcalde. ¡Y ese eres tú, rehén! ¡Toma! He decidido que parpadeas el ayuntamiento. Vamos juntos para allá, ¿vale? Bueno, pues... ¿Estás bien? Corombo, el nuevo alcalde. Bienvenido a Mizzulo. Todos esperamos mucho de ti. Y esto clarísimo que vas a convertir Mizzulo en un lugar estupendo. Quiero que seamos amigos, así que espero que no te importe que te llames rehén y no alcalde. ¡Hijos de puta! Ya se acabó el juego de poder. Los puedo empujar de forma cruel. Bienvenido a Mizzulo. Todo el pueblo se alegra un montón de contar con un nuevo alcalde. Nosotros os auguran un gran futuro para nuestro pueblo contigo al cargo, cielo. Espera, ¿este no es el perro que toca la guitarra? ¿Le han pegado por tocar la guitarra? Mira, mira, escapa para que no sepamos la verdad. ¿A dónde me llevas? ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo he violado detrás del árbol! ¡Ay! ¡Se ha ido muy digno después! Quitar gorro. Vale. De acuerdo. Vamos ya. Vamos al sitio. Yo mientras tanto voy a coger todo. Espera, ¿se podían sacudir los árboles o estoy yo loco? ¿No se podían sacudir los árboles? ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Dinero! ¡Toma ya! ¡Dame dinero! ¡Hijo de puta! ¡Pero señor guerrero! Perdón. Referencia. Vale. La otra debe estar pensando que soy un perturbado. ¡Eh! Uno me dio dinero. Solo te dan uno de... Una moneda al día o algo así. ¿Qué cilíndrico es este mundo, no? ¡Joder! No se ve el horizonte. Vale. Es totalmente Eric. Lo siento mucho, Eric. Pero te controlo. Y Eric ahí lo... ¡A mi voluntad! Vale. Como alcalde, el ayuntamiento será tu base de operaciones. Ahí va, ni siquiera me he presentado y eso que vamos a trabajar juntos. Soy Canela, tu secretaria. Me llaman así porque soy afrodisíaca. Estaré encantado de ayudarte todo lo que pueda. El alcalde es furro. Eric es furro. Eric es un conejo furro. Para serte sincero, no esperaba que fueras tan joven. No sé si me explico. El anterior alcalde llevaba muchos años en el cargo y era poco innovador. Al ser tan joven, eres precisamente lo que necesita el pueblo. Un soplo de aire fresco. Mi primer encargo es hacer obligatorio el matrimonio homosexual. ¡Era demasiado joven! Los extremos. Veamos. Solo queda un pequeño trámite burocrático. Empadronarte en el pueblo. Unos pican a otros, non. Primero apuntamos tu nombre en el censo. Te llamabas Ren, ¿verdad? ¿Por qué me seguís llamando eso? Yo me llamo Rangu. Bien, pues entonces... ¡Ay, no! ¡Menuda faena! ¡Qué cabeza la mía! ¿Cómo puedo haber pasado por alto algo tan importante? Para empadronarte en el pueblo necesitas una dirección. Y tú no tienes casa todavía, ¿me equivoco? Puedo vivir aquí. Este parece un sitio grande. Si es así, lo primero que hay que hacer es buscarte un buen sitio para construir una. Si estás tan despistado, te echa a venir el ayuntamiento para nada. Si cruzas las vías del tren, te podrán atropellar. Llegarás a la zona comercial. Allí encontrarás la inmobiliaria Nuk. Espera, ese no es el cabrón. Será mejor que te la muestre en el mapa. Y la inmobiliaria también. Vale. Te acompaño, Nia, pero tengo mucho papel ahí, no puedo ahora mismo. Ya, cabrona. No te importa ir solo, ¿no? Así que me importa. Ahí hay un perro con vendas, muy raro. Mientras tú te iré preparando todo para empadronarte. He preparado, te apelme de nuevo cuando tengas casa. Ah, hola, hola. Bienvenido. Tú debes ser el nuevo alcalde, ¿a que sí? Canela me avisó de que vendrías. ¿Cómo? ¿Tenéis teléfonos? O esto formaba parte del plan original del rapto. Tengo el placer y el orgullo de darte la bienvenida a mi Zulo, de parte de la Cámara de Comercio. ¡Ah, qué maldito capitalismo! Sabía que él me secuestraría. Vienes porque quieres construirte una casa, ¿a que sí? Pues estás en el sitio adecuado. Puedo construirte una casa en el lugar que elijas del pueblo. Dime, ¿has elegido un sitio donde quieras vivir? Sí, no lo sé, la verdad. Entonces, vas a hacer coser y cantar. Llévame al sitio donde quieres que te construya la casa. Oh, la puedo tener exactamente donde yo quiera. Qué guay, me estoy apartando del micro. Porque me están llegando como un millón de mensajes en el móvil. ¡Por Dios, móvil! ¡Detente ya, coño! ¡Tachán! Ahora este terreno es oficialmente tuyo, Ren. A ver, incluyendo el precio del terreno, materiales, costes de construcción, etc. El etc es lo que me preocupa. Me temo que son muchos números para calcularlos ahora mismo. Luego lo haré. ¡No, no, no! A mí me dices números ahora. Bueno, supongo que seguirás ocupado con la mudanza y todo eso. Cuando tengas un huequito, pásate por la tienda a recoger la factura, ¿sí? Ah, pero no puedo dejarte dormir al interperie, ¿verdad? Espera un momento. ¿Me vas a cobrar o...? ¡Ja, ja! Una tienda de campaña, mola. Aquí tienes. Te prestaré esta tienda de campaña hasta que tu casa esté terminada. Pero ¿cómo vas a terminar mi casa? Si tienes la tienda de campaña aquí. ¿Sabéis qué? Esta es la gallina que llora, que la regalé a Juan. Ah, si está la tienda ahí no puedes construir encima. Hasta he puesto un buzón para que puedas recibir cartas. Si no se cae a pedazos. Ni hay muchas tiendas de campaña que tengan estos lujos, ¿verdad? Bueno, ya es hora de que vuelva a la tienda. Tengo otros clientes que atender. Por cierto, Ren, supongo que irás al ayuntamiento enseguida, ¿sí? Ahora que ya tienes casa, debes comunicárselo a Calena para que pueda empadronarte. Voy a calcular los costes de tu casa mientras tanto, así que pásate luego por la tienda, ¿sí? Ha sido un placer hacer negocios contigo, sí, sí. No sé. Yo no siento mucho placer ahora mismo. ¡Ah, Calderén, otra vez! ¿Y me has encontrado ya el lugar ideal donde construir tu casa? Por supuesto. El préstamo tendría que haberle dicho. Me alegro. De momento estás viviendo en un alojamiento temporal, ¿verdad? Espero que no tarden en terminarte la casa. Vivir en una tienda de campaña puede ser todo un engorro. Hablando de gorros, ¿puedo cambiarme el peinado? Lo bueno es que ahora podemos empadronarte. Para terminar con el papeleo solo me falta un detalle. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Hostia! ¿Sabe cuál es...? ¡Oh, Dios mío! Me llevaba mucho tiempo investigando. ¿Sabe que mi cumpleaños es el 23 de noviembre? ¡Qué miedo! Así que naciste el 23 de noviembre, ¿correcto? Sí. Bueno, de nada por nacer ese día. Este es tu documento de residente del pueblo de ERP. Certifica que vives en Bidulo. El nombre entero es un poco largo, por eso preferimos DRP. Tu DRP incluye información más actualizada de tu perfil. Para verlo, toca en la pantalla táctil. Podrás visitar otros pueblos siempre que lo lleves contigo. Otra cosa muy guay que puedes hacer con tu DRP es acceder a los planes vecinales. Cuando completes un plan, obtendrás cupones vecinales. Luego podrás canjear por objetos exclusivos en la zona de autocarabanas. Mola, supongo. Pero si prefieres las vallas de toda la vida, también puedes canjearlas en el vallero automático. Uh, ¿dónde está eso? En cualquier caso, echele un ojo todos los días a tu DRP a ver qué planes vecinales hay. Ya está. Terminados los trámites de la mudanza, el sal me queda pedirte una última cosa. ¡Tómame, toma mi cuerpo! A todos los residentes nos gustaría que participaras en una ceremonia para acelerar tu llegada. Se llama circuncisión. Mira el mapa de la pantalla táctil, por favor. Vale, la plaza... Ah, la plaza del pueblo era donde estaba esa especie de sitio para un árbol donde no había árbol. Ahí desarrollamos todo tipo de fiestas y eventos. Queremos que plantes haya un árbol para que sea nuestro símbolo y crezca junto a nuestro pueblo. Vamos a te enseñar el camino. Mola, tengo naranjas. Puedo comérmelas y plantar una de las pepitas de la naranja. Y así tendremos un naranjo. Está fertilizado con los restos del anterior alcalde. Muy bien, aquí tienes este... ¿Esto es qué? Leí esqueleto durante un momento. Mola. Ahora, Rin, plátalo con mucho cariño y con cuidado pulsando A. En realidad no le tuve que dar yo. Y así el día 19 de junio de 2019 empezó la alcaldía de Rin en Mitzulo. Sí que es furro, sí. En realidad no están aplaudiendo la mayoría, se lo están golpeando la barriga. Felicidades, Rin. Ya eres oficialmente nuestro alcalde. Que este árbol crezca fuerte y espléndido como nuestro querido pueblo. Estamos impacientes por ver en qué convertirás, Mitzulo. Estupendo. Terminando la ceremonia, aprovecho el resto del día para relajarte, alcalde. Es hora de que vuelvo al trabajo. Todavía tengo cosas que hacer en el ayuntamiento. Tomas del resto del día libre para conocer el pueblo y saludar a los vecinos. Vale, pero ¿dónde dices que está el vallero automático? Es decir, ahí es nuestra tienda, galleta de la fortuna. Cuando te la comas te saldrá un papel de la fortuna. Si me lo traes te lo cambiaré por un objeto exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Se vende el módico precio de dos monedas de juego. Eh, no, no tengo aparentemente. Así que nada. Supongo que las cosas de esta mesa se venden por eso y las de esta se venderán por dinero normal. Es nada menos que una pala, ¿lo sabías? Cuesta 500 vallas. Es cara, pero supongo que si desentierro cosas buenas me saldrán a cuenta, así que... ¡Gracias por tu compra! Esto hace exactamente 500 vallas, gracias. Por cierto, ¿sabes usar este objeto? No. ¿Si quieres te explico rápidamente cómo se utiliza? Sí, vale. Cuéntame. Con la pala puedes hacer agujeros en el suelo y así enterrar y desenterrar cosas. Dentro de casa no la podrás usar, pero cuando estés al aire libre podrás equiparla desde tus bolsillos. Para acabar, pulsá cuando te encuentres sobre terreno blando. Donde haya algo enterrado, la tierra tiene un aspecto un tanto distinto. Fíjate bien. Vale. Vale. La verdad es que esto me gusta porque yo soy un poco adicto al loot. Y este juego parece que va de conseguir mucho loot. Así que yo feliz. ¡Ay! ¿Qué se siente en la roquita? ¡Qué mono! ¿Había? ¿Había? Todas esas naranjas ahí, yo no me di ni cuenta. Ah, si ahora me voy, ¿qué pasa? Vale, voy a plantar la flor. A cambiar, se ha dicho. Bienvenido, bienvenido. Adelante. Vale. Tiene puntos. Nada, no te preocupes. Pero bueno, ¿podrías de algo? Te vendo esto. Ajá. ¿Qué quieres venderme? Todo. ¿Hay alguno de vender todo? No. En serio, porque a lo mejor hay un botón de vender todo. Y yo estoy aquí dándole uno a uno como un capullo. Esto haría un total de... 1056 vallas. Genial. Sí, sí. Las naranjas estas son la clave. Pues realmente hoy he conseguido 2000, si lo piensas. Gracias por tu visita, esta otra. Así que... Y aún he hecho como un tercio del mapa. Nah, esto está hecho, tío. Esto está... Bah. También os digo, no sé si a lo mejor mañana no va a haber nada. O sea, porque estoy dando aquí por hecho que cuando me vaya a dormir y sea el día siguiente, va a volver a haber un montón de mierda. Y es perfectamente posible que no. A ver, el arbolito de aquí. Coge la flor. ¿Dónde está? Ahí está, coge la flor. Esta también. Y seguimos con nuestro barrido lateral, que hasta ahora ha funcionado bastante bien. De arriba abajo, que es como mejor se ve. Vale. Palmenda. Ojalá... Ojalá ganar dinero pues ha sido fácil en la vida real, ¿verdad? Uno se quitaría muchos quebraderos de cabeza de encima. Tal... Voy a intentar... Pisar... Pisar. Voy a intentar... Usar la pala aquí. Equipar. Ojalá me pudiese equipar a ARL o algo así. Sería... Sería cómodo. En total no hacen nada. Úsala. Ajá. Vale. Ahí los tapa, qué mono. ¿Pasa algo si los dejo o...? No puedo pasar por ellos. No, vale. No hay energía, así que en realidad no es que importe. Mmm. A lo mejor hay alguna forma de... Creo que voy a dejar estos agujeros así. Por si acaso... Por si acaso se tapan solos, ¿sabéis? Así no pierdo tiempo con ellos. Pero tiene que haber alguna forma de saber dónde va a haber... Hostia. ¿Cómo sacudo el árbol con la pala? Cabrón. Pues nada. Tiene que haber alguna forma de saber dónde... Dónde están las cosas enterradas, ¿eh? Porque si no... Pues no... Mal voy. Así que no creo que sea así. Pillamos... No, no, no. Perdón. Los controles. Pillamos todo. Y he visto un pececito ahí. Así que no sé si le tengo que acertar o qué. Pero voy a intentar pescarlo, ¿vale? Venga. Yo antes lo he visto. A ver si viene. Supongo que es eso. Que tengo que ver la sombra e ir a por ella. ¡Uuuh! 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 ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Rubo que me disculpes! Soy una vera nocturna. Como quizás eres observado. Permíteme que te dé la bienvenida al Museo de Mizulo. ¡Uuuh! ¡Eres el nuevo alcalde! No puedo evitar mirar la florecilla que llevas en la cabeza. Soy Sócrates, el humilde director de este museo. Esto es un honor conocerte. Nuestro museo acoge los máximos exponentes arqueológicos, naturales y artísticos de todo el mundo. ¡Uuuh! ¡Que lo siento! Siempre que abro el pico acabo yéndome por las ramas. La concreción no es lo mío. Y es más si te das disculpas. He ido a que me lo miren. Pero aún así no consigo empalmarme. No puedo evitar divagar como un filo... ¿Ves? Lo he vuelto a hacer. Permíteme que intente explicarlo de nuevo con menos palabras. En el museo se... Bueno, a ver. Tampoco te estabas explayando tanto. En el museo se exhiben insectos, peces fósiles y obras de arte. ¿Por qué? Para dar mayor lustre y esplendor a Mizulo, claro. Lamentablemente tenemos un ligero problema en estos momentos. El museo está totalmente vacío. ¡Uuh! Ya es algo... Ya es algo peligudo. ¿Lo vendiste todo para... ¿Comprar mierdas? ¿Sí? Estas... Estas preciosas alfombras de pez no se compraron solas. Ya es algo peligudo. Aunque tú nos podrás ayudar, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Tú puedes! Soy el alcalde y para que me quede claro, tengo que hacer yo todo el trabajo, pero no me dais impuestos. Sí, suena... Suena que soy el rehén. Si nos donas tus valiosos hallazgos, tanto Mizulo como un servidor, estaremos en deuda contigo. Deja de mirar la flor. ¿En qué puedo serte de utilidad? Dona... Tengo un fósil. ¡Uuh! ¿Me enseñas lo que quieres que inspeccione? Vale. Tengo dos fósiles. Parecen iguales, pero veremos. Confirmar. Ajá. Deja que le he hecho un vistazo. Mmm, en efecto... ¡Ah! ¡Uuh! Tras la debida inspección, sin duda alguna, nos encontramos ante un cráneo de Teranodon. Este tío no tiene ni puta idea. Esto es claramente una concha. ¿Qué cojones me estás contando? Mucho me temo que no contamos con este magnífico ejemplar fósil en nuestra colección. ¿Estarías dispuesto a desprenderte de él para mayor gloria del museo, rehén? Bueno, supongo. No me vas a pagar, ¿verdad que no? Música para mis oídos, lo añadiré a disposición. Espero que algún día dispongamos de las demás partes que completan este esqueleto. Gracias. ¿Qué más te puedo ayudar? Donación. Espera. ¿Para qué? Oh, le podría dar los peces. No, los peces los voy a vender, tío. Lo siento. O sea, donarte los fósiles pase. Pero donarte los peces ya... ¿Ves ya lo que quieres que inspeccione? Vale. Fósilaco al canto. Fósilaco al canto. Deja que le he hecho un vistazo. Mmm, efecto. ¡Ah! ¡Uh! Tanto de vida de liberación. Certifico que se trata de un cuerpo paquicefa. O sea, es el cuerpo de un paquicefalosaurio. Entiendo. Sin duda. Mucho... Fósil Fighters Frontier. ¡Ay, te quería yo ver! Vale. Mucho temo que no contamos con este magnífico ejemplar en nuestra colección. ¡Ah! Por eso ya no le quedan fósiles. ¿Por qué vinieron los... Los... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Los del parque este de fósiles a... ¿Estarías dispuesto a desprenderte de él? Sí, venga. ¡Uh! Muchísima música para mis oídos. Lo añadiré a la exposición. Espero que algún día despongamos en las demás partes que completen este esqueleto. Gracias. ¡Vaya, qué guay! Aquí estás, Ren. ¡Uh! ¡Ay! Cuéntame, ¿necesitas algo? El ahí es porque te duele. Charlemos. Vale. Un alcalde tiene que hablar con sus vecinos. Si aquí a la gente le gusta mucho hablar, no te cortes o acabarás con... No yo de vendado. Ya verás, todo el mundo se muere de ganas de darte consejos para que tu vida aquí sea más fácil. Todos estamos muy animados pensando en lo que va a cambiar mi Zulo gracias a ti. Pero bueno, si hay algo más con lo que necesitas de ayuda, tú ve a hablar con Canela del ayuntamiento. Ella te dará muchos consejos para la vida en el pueblo. ¡Gu! ¡Ay! Qué tonto. Vale. Tú tienes una regadera. O sea que voy a poder tener una granjita. ¡Otra vez, Ren! El destino es caprichoso y hace que nos encontremos una y otra vez. Está bien. ¡Tómame! ¡Toma mi cuerpo! Y bien, cariño, ¿querías preguntarme algo? Charlemos. Me ha dicho un pajarito que ya tienes casa. Seguro que te hace mucha ilusión. Supongo que querrás comprar muebles y artilugios de decoración para crear un hogar a tu gusto. No te creas, soy súper bohemio. O sea, a mí me pones una cama y me sirve. Para cosas del hogar, ve a la tienda de T.I.N. Para ropa, acércate a hermanas manitas. Está en la zona comercial y ambas ofrecen productos nuevos todos los días. Es divertido ir, aunque eso no sea para mirar, Piquito. Me has llamado a mí, Piquito, o cómo va... Vale, da igual. Pues sí, sí. Más no será que no me dé tiempo a ir a la compra después. Vale, tengo ganas de pescado. Me pide el cuerpo algo de pescado ahí, pescado azul. Pero a ver si lo hay, porque ya sabéis, depende del día. O sea, a lo mejor no hay pescado del que quieres tú o no tiene buena pinta. Este juego me está contagiando la relajación ahora. Y me estoy en plan de... Sí, sí, ir a la compra y pillar tal. Tal. Tiene pinta de que me podría volver muy adicto a esto si no voy con cuidado. Tiene pinta de que me podría volver muy adicto a esto si no voy con cuidado. Así que... Oh, había una especie de mantis religiosa. Así que cuidadito, Rango. Cuidadito con lo que haces, no vayas a... No vayas a empezar como con Monster Hunter o con Breath of the Wild. ¡Listo! A ver cómo son los peces de mar aquí. ¡Uh! He pescado un pez mariposa. ¿Lo sabrá de color rosa? Es un momento de memorar. Me gustan las rimas. Venga, tío, lo tienes que ver. Está en tu puta nariz. Ahí está. ¿Qué? Con lo que me costó. Había bajado, ¿no? ¿Le di muy pronto o muy tarde? Por si fue muy tarde, no da tiempo ese pez. ¿Veis? He hecho lo mismo. Bueno, no sé. Igual esta vez... Sí, claro. Esta vez lo hice bien y la otra mal, pero no sé muy bien. Ahí estamos. Ahí se lo he pillado. ¡Hostia! ¿Por qué estaba nadando una bota? ¿Dónde estará la otra? Te voy a vender todo. ¡Ah, no! Espera. Tengo los fósiles encima todavía. Pensé que se los había vendido, pero no. Ah, y la bota tampoco la puedo... ¿Se la doy al señor del museo o qué? Estaría un total de... ¡Dos mil! ¡Wow! Vale, vale. Los peces son la clave. Los peces son la clave, tío. Otra como esta y ya tenemos el dinero. Genial. Venga, vamos... Vale, ya lo tengo. Entonces voy a hablar con el tío del museo. A ver si le puedo dar estas cosas. Si completando una colección me da algo o algo. No era por aquí. La veleta de... De brazos de Wall. Sí. La veleta de... ¡Ah! ¡I need me to in Walls! No es que tenga sueño. Me ha dado un bostazo por... Un bostazo. ¡Sí, soy imbécil! Uy, perdona. Estaba relajando un poco los párpados. Sí, ya veo. Permítame que te dé la bienvenida, Mizuno. ¿Qué puede ser de utilidad? Tengo un fósil. Tengo un fósil y soy rico. Vale, algún día os contaré esa historia. Pedidme algún día que os cuente la historia del Tengo un mapa y soy rico. En realidad no es muy graciosa, pero a mí me hace mucha gracia. Tengo que le he hecho un vistazo. ¡Perfecto! ¡Ah! Tras la debida deliberación, certifico que se trata de un cráneo de triceratops. Sin duda. Mucho me temo que no contamos con este magnífico ejemplar en nuestra colección. Eh, sí, sí. Quédatelo. Supongo que si le traigo otro igual es cuando me dejará venderlo o algo. Igual no se pueden vender y punto. Espero que algún día despojamos de las demás partes que completen este esqueleto. ¡Grocios! ¿Que te puedo ayudar? Uy, no. Donación, donación, no. No llevo ningún objeto que donar. Vale. O sea que la bota no puedo hacer nada con ella. Igual en el sitio este de... ¿Cómo se llama? De reciclaje. Tengo un fósil. Ajá. Helo ahí. Fósil. ¡Venga que le he hecho un vistazo! ¡Mmm! ¡En efecto! ¡Ah! ¡Uh! Tras la debida deliberación, certifico que se trata de un triobita. Sin duda. Mucho me temo que no contamos con este magnífico ejemplar fósil en nuestra colección. Venga. Quédatelo. Música para mis oídos. Lo añadiré a la exposición. Estaría guay verla, pero cuando esté más lleno de... Cuando esté más lleno de huesos, ¿vale? Así será más espectacular. O bueno, podemos... Hmm. Podemos verla ahora. Y así la comparamos después. A ver, ¿cómo es? ¡Wow! Ostras, es épico, ¿no? Ahí estamos. Es que uno de los grupos, que no era el mío, había hecho una obra increíblemente mala. A un nivel hilarante. O sea, ¿sabéis todo esto que se hace ahora en internet de leer cosas malas para reírte? Eso en esa época nos hacía, pero creo que instauramos esa moda en aquel momento. Porque además de que su obra en sí era mala, habían hecho un primer borrador todavía peor. Y yo rescaté de la basura el borrador todavía peor. ¿Veis? ¿Cómo se llegaría hasta ahí? Desde la zona... Mira si hay cosas, tío. No, ¡qué cruel! ¡Qué cruel! Hay objetos que nunca podré coger de la playa. ¡Oh! Nah, tiene que haber una forma. No harían eso. Sería estúpido. En fin. La rescaté de la basura y la obra empezaba por, literalmente, enano. Dos puntos. ¡Soy rico! Tengo un mapa y soy rico. No me acuerdo de cómo continuaba, pero era todo un despropósito, ¿vale? Todo era un non-sequitor. Nada tenía sentido. Nada seguía a lo que en realidad se acababa de decir al respecto. Era hilarante. Entonces yo me la llevé a casa y se la enseñó a mi padre. Y lo estuvimos leyendo los dos. Y es que, mira, estábamos llorando. Nos caían las lágrimas de los putos ojos con el soy un enano y soy rico. Y años después seguíamos diciendo uno de los dos de golpe. Soy un enano, no. Tengo un mapa y soy rico. Y es que empezábamos a llorar de la risa. Lo tengo que decir un día. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a coger el móvil. Voy a ir al WhatsApp de mi padre. ¿Dónde coño está mi padre? Si he hablado con él hace nada. Ah, coño, claro. Estaba arriba del todo. ¡Tengo un mapa y soy rico! ¡Tengo un mapa y soy rico! Venga. A ver que me contesta si me contesta algo, ¿vale? ¡Wow! Este es mi día ahora, ¿eh? He subido el nivel de pesca. Me va a ser de lejos. Bueno, creo que le habría acabado llegando, pero... Por si acaso desaparece. Molaría que vibrase la 3DS, ¿verdad? Supongo que como tiene giroscopio y tal, era mejor no. Aunque bueno, el mando de la Switch sí. Pero claro, el mando de la Switch te cuesta 70 pavos. Así que supongo que no... ¿Eso es una sombra de algo que hay arriba o es algo... Nah, sí. Es decir, es algo bajo tierra, pero sí, era algo de arriba. ¡Qué pezqueñín, macho! Pezqueñines no, gracias. Hay que dejarlos crecer. Digo, mientras lo pesco y lo mato. Es más grande lo que estabas intentando comerte que tú, tío. ¿Un caballito de mar? ¡Wow! ¡Qué épico! No creo que pueda cabalgar. Es un momento memorable. ¡Qué guay! Me siento mal por haberlo pescado. Me da mucha pena el caballito. ¡Ah! ¡Perfecto! Molería darle en la cara y que justo se quede bajo el agua ahí, ¿verdad? ¡Esto sería... ¡Tas, tas, tas! ¡Wow! ¡Qué... ¡Oh! ¡Un escarapote! ¡Un pez león! ¿Pero dónde está su melenón? ¿Lo tiene ahí? Con estas vallas me conformo. Como dice mi tío, más vale valla en mano que siento colgando. ¡Ew! Es solo... Perdón, referencia. Es solo un trasto que alguien trajo a la tienda, como siempre. Estupendo, pues. Eso es una hoja. Eso era clarísimamente una hoja. Pero bueno, si a ella no le importa, a mí menos. Gracias, gente como tú. Podemos reciclar y restaurar muchos objetos. Espero que podamos seguir contando contigo por mucho tiempo. Cuente con ello. Pues nada, me marcho. Ah, perdona. Siento haber tardado tanto. Me tengo que ir, que tengo trabajo en mi tienda. Pásate cuando quieras por allí. Estaré encantado de atenderte. Esos ojos no me inspiran confianza. Vete un poco más lento. Na, 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 na. Vale. Siento haberte hecho esperar. Bienvenido a la tienda de reciclaje. Reciclaje, Bartulos. Uy, por casualidad no serás el nuevo alcalde. Es todo un honor tenerte en nuestra humilde tienda. Aquí compramos objetos y muebles para revenderlos. Si me traes objetos valiosos, te pagaré muchos más. Encontrarás una lista en la pizarra de la entrada. Puedes venderme tus objetos directamente, pero no solamente en el mercadillo del fondo. Si quieres deshacerte de algo, no lo tienes. Véndenosle y ganarás unas cuantas vallas, ¿vale? Venga. Botas. ¿Me las compras? No, son mierda. ¿Compras nabos? Decía. ¿Qué es lo que me traes? ¿Compras nabos? Vamos allá. Me voy a quedar otra vez pelado, pero bueno. Ahora que sabemos que en esa tienda... Sí, podría tener tranquilamente 2.500 o 2.500, perdón. 15.000 o algo así. Adelante, adelante. Sí, sí, ¿qué puedo hacer por ti? Pago inicial. ¿Traes las vallas? Echemos un vistazo, ¿sí? ¡Ah, mis vallas! Sí, sí, exactamente 10.000 vallas. Estoy muy contento. Muy bien, sí, las vallas lo hacen todo oficial. Ya podemos empezar las obras de tu casa. ¿De qué color tienes que sea tu nuevo tejado? Obviamente. ¡Azul! Un tejado azul, sí. Eso es. Sí, sí, muy bien. Me aseguraré de que tengan tu casa lista mañana por la mañana. ¿Qué más tenía que decirte? ¡Ah, sí, sí! Quería hablarte de reformar tu casa. Pero si aún no la hemos hecho. Cuando acaben las obras, será para mi placer ayudarte a mejorar el exterior de tu vivienda. Elementos como la puerta, la valla o el tejado también se pueden cambiar. Cada día expongo nuevos objetos de muestra para el exterior. Ven a cubresear, ¿sí? Eso es todo. Tendrás que esperar esta mañana para ver tu casa lista. Muchas gracias. Vale, pues mola. Genial. Pero sí, supongo que tendré que esperar hasta que sea mañana de verdad. ¡Ay, qué mono! ¡Yohú! ¡Ya has pagado! Mañana tendré la casa lista para mudarme. Bien. Y ahora matar gente con esta pala. Vale. Ahí están las cartas. De Nintendo. Leer. Este vídeo ha sido reclamado por copyright. Ahora que has terminado la mudanza, esperemos que disfruten de Animal Crossing New Leaf. Welcome, Amiibo. Si tienes dudas, consulta este libro que te enviamos. No tengo ningún Amiibo. ¿Queréis que use algún Amiibo? Si me... Si me decís que queréis que use algún Amiibo, explícadme por qué. Porque son carísimos y sinceramente no tengo interés en ellos. Así que sí. Si son importantes para este juego, por lo menos explícadme lo que son. Quita regalo. ¿Qué trae? Lo iba a dejar en el suelo, pero... Con permiso, alcalde. Eh, parece que estoy de acampada. Yo sabía ir de acampada en verano cuando era pequeña. Hacíamos excursiones y por las noches nos atábamos alrededor de un hoguero a contar historias. Siempre me asustaba cuando contaban alguna de miedo, pero lo pasaba de maravilla. Ay, perdón. Cuando empiezo a contar anécdotas, no hay que me pare. He venido a traerte una cosa. Aquí tienes, Ren. Espero que sea de tu agrado. Es un farol. Esto es el vídeo en el póker. Lo teníamos en el ayuntamiento dentro de un armario todo lleno de polvo. He pensado que lo ibas a necesitar, ya que en la tienda no tienes luz. Si tocas la pentadaña o tal en la táctil o pulsas ejes, podrás ver los objetos que llevas en los bolsillos. Claro, porque en los bolsillos llevo porno. Selecciona el farol y elige colocar para ponerlo en el suelo. ¿Por qué no lo intentas? Vale. Objetos. Farol. Colocar. Ah, que lo he puesto ahí. Pensaba que lo iba a llevar yo en mi mano e iba a elegir dónde lo ponemos. Ah, sí, muy bien. Y ahora ponte delante del farol y pulsa para encenderlo. Venga, pruébalo. Eh, mola. Fantástico, me preocupaba que pudiera estar estropeado en tu cerebro. Después de tanto tiempo sin usarlo, tu cerebro. Pero parece que funciona. ¿Qué más? Ah, ponte delante del mate pulsado A y muévete con tal. Así podrás moverlo hacia delante y hacia atrás y trasagirarlo. Mola. O colgarlo donde más te guste. Cuanto debil es de bien hay necesidad de hacer el farol, ¿no crees? Si quieres apagarlo, ponte delante del mate pulsado A y muévete con tal. Mola. Pues es todo. Espera, no me te he molestado. Me vuelve al trabajo. Dios. Se va a quedar todo oscuro el pueblo por la noche, de verdad. Antes el descontrol era hacia el lado contrario. Ejoputa. Vale. Lo tengo. Comer niños es parte de nuestras vidas. Hecho. Es horrible, pero me encanta. ¿Cómo se llama? Se va a llamar... Comer... Comer... Heru. Ahí no dice nada. Niños. Confirmar. Quiero usar esta camiseta. Poner en el suelo. Ropa. ¡Es horrible! Ojalá me hubiesen dejado hacer el patrón bien en los hombros. Porque en los hombros no pinta nada. Pero... Espera. En serio, tío. Me encanta este juego. Vale. Pues eso. Si os gusta, dadle a like. Suscribíos. Si queréis más capítulos, dadle a like. Suscribíos. Y comentadme qué es eso lo que queréis. ¡Chao! ¡Suscríbíos al canal! ¡Suscríbíos al canal!